Me sigo preguntando si un día va a regresar Aún pienso en ti mi amor no te lo voy a negar Eres mi pensamiento siempre al despertar Quizás eres mi sueño lo que quiero en realidad Me sigo preguntando si un día va a regresar Aún pienso en ti mi amor no te lo voy a negar Eres mi pensamiento siempre al despertar Quizás eres mi sueño lo que quiero en realidad Mami pienso en ti de día y de noche Viajando en la ciudad con las rolitas en el coche Quizás no tenga tanto te anhelo arriba de un Porsche Mientras yo lo manejo y te robo a medianoche Baby oye siempre te recuerdo y veo tus fotos en mi cel Me imagino tu sonrisa y la dibujo con pincel Y pasan las horas me pregunto si está bien Me decía te quiero y yo acariciaba su piel Es una gran ladrona me robó el corazón Sus fotos son mi oro las tengo sobre el canjón No se como en culo a este negro malandrón Y si te veo de frente aún te amo y fuck my love Y si te veo de frente aún te amo y fuck my love No se si tú me piensas recordar Si yo te veo a los ojos me imagino hasta el mar Siempre fuiste mi luz sobre la oscuridad Y aunque estemos alejados te amo en realidad Y no lo se no se que hacer le digo a mi sueño yo te quiero ver Ese sentimiento no quiero perder Eres la razón de toda esta serie Lady, me acuerdo cuando te escribí Cuando te di esas rosas no sabía que decir Y chica, siempre yo me acuerdo de ti Y si piensas regresar yo estaré para ti Y chica, siempre yo me acuerdo de ti Y si piensas regresar yo estaré para ti R.S. homi R.S. homi Street Life Street Life Street Life Street Life Gracias.